que ya se están conectando. Agradecerles por la participación, por estar acá. Como les contaba, mi nombre es Andrea Martorell, trabajo en Crece Inmobiliario, feliz de poder recibirlo. Hoy día me acompaña en esta presentación Germán Salamanca, quien es el encargado del área de convenios de Crece Inmobiliario. Así que, feliz de estar con ustedes. Germán, ¿te parece que saludes para que te conozcan? Perdón, que no tenía el audio. Ahora sí. Hola, ¿cómo están? Germán Salamanca por acá. Voy a ir respondiendo todas sus preguntas, hagan preguntas en el chat. Yo voy a estar atento a eso para ir viviéndole esa incógnita a Andrea. Sí, la idea es que esto sea bastante, no quiero que parezca monólogo ni nada. Vamos a ir haciendo con Germán algo ahí bien entretenido, para que ustedes vayan conociendo más del mundo inmobiliario. Y, en el fondo, la idea es que vayan haciendo todas las preguntas en el chat. Y ahí Germán me va ayudando con eso. Y vamos a ir entre los dos resolviendo las consultas que tengan ustedes. Para los que se vienen uniendo recién, Crece Inmobiliario es una empresa, en el fondo, que presta servicio en todo lo que es asesoría inmobiliaria. Y ayudamos a todos nuestros inversionistas para que puedan invertir de la mejor manera posible en todo lo que es activos de bienes raíces. Les voy a hacer una pequeña introducción con un video, donde muestra un pequeño resumen de lo que es nuestra empresa. Y con esto, en el fondo, podamos ir revisando de qué se trata, de una manera más lúdica y entretenida. Así que ustedes me dicen si se ve bien el video, si tenemos alguna cosa. Ahí Germán me va ayudando también con todo eso. Denme un segundo. Voy a compartir pantalla para que vean el video. ¿Se ve, Germán? Se ve perfecto. Vamos entonces. Comprar una propiedad es la mejor inversión que puedes hacer. Estamos en constante innovación y gracias a nuestra experiencia en el mundo financiero e inmobiliario, realizamos un estudio personalizado y sin costo para cada inversionista, buscando cuál es su mejor opción para invertir. Simplificamos el proceso y apoyamos a nuestros clientes en todo el desarrollo de inicio a fin. ¿Qué propiedad elegir? ¿Dónde y cómo financiar? Apoyo en la entrega de propiedad. Una inversión que sea rentable. Proyectos con la mejor postventa. Contamos con alianzas de las principales inmobiliarias e instituciones financieras a lo largo de todo Chile y también en Estados Unidos. En cada etapa del proceso tendrás asesoría de forma personalizada. Además, a través de nuestra plataforma digital, entregamos el servicio de administración postventa. Crece Inmobiliario invierte en propiedades. Crece Inmobiliario se dedica a todo lo que es asesoría en inversiones inmobiliarias. Tenemos tantos proyectos a nivel de todo Chile, concentrados básicamente en Santiago, pero también tenemos en todo Chile y también tenemos convenio con Estados Unidos. Nuestra asesoría es absolutamente gratuita. Todos nuestros clientes en el fondo reciben una asesoría en cuanto a buscarles una propiedad, buscarles alternativas de crédito. Tenemos alianzas con bancos, con inmobiliarias, con mutuarias. Por lo tanto, hacemos la asesoría completa y buscamos la mejor alternativa para nuestros inversionistas. Vamos a hacer una pequeña presentación. A medida en que vayan saliendo los temas, ustedes nos van haciendo preguntas a través del chat. Así que vamos a estar súper atentos. Ahí Germán me va a ayudar con eso. Así que voy a empezar con la presentación en honor al tiempo para que en el fondo podamos ocupar al máximo los minutos que tenemos. Bueno, ya les conté quién es CRECE Inmobiliario y hoy día en el fondo el tema a tratar que quisimos o que elegimos en el fondo para poder conversar hoy día es cómo aumentar tus ahorros en inversión inmobiliaria. Hoy día está muy en boga el tema del retiro de la FP, hay gente que tiene ahorros en sus cuentas corrientes, en el fondo en depósitos a plazo, en distintas alternativas de inversión. Y en el fondo, ¿por qué nosotros ahorramos? Ahorramos porque nos queremos comprar a lo mejor alguna casa, algún departamento para vivir al futuro, nos queremos ahorrar porque nos queremos ir de viaje, porque queremos cambiar el auto, no sé, porque queremos hacer una ampliación en la casa y básicamente en el fondo todo lo que nos lleve a la tranquilidad y asegurar un futuro. Por eso en el fondo destinamos parte de nuestros ingresos para poder ahorrar en el futuro. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de ahorro? Hoy día hay varias maneras de ahorrar. Está la clásica cuenta de ahorro del banco, están los depósitos a plazo, están los fondos mutuos, las acciones, bueno, y un sinfín de, en el fondo de herramientas que nos permiten hoy día generar ahorros y poder tener nuestros ahorros en el fondo de manera segura y poder tener rentabilidad. ¿Ya? Hay algunas siempre más rentables que otras, pero así también hay asociados riesgos distintos entre unas y otras. ¿Ya? Nosotros queremos lograr un equilibrio entre algo que sea, en el fondo, de muy bajo riesgo, pero también con buena rentabilidad. Y, por ejemplo, los depósitos a plazo son un muy buen instrumento de inversión a la hora de tener nuestros ahorros de manera segura, pero no tanto así quizás para, en términos de rentabilidad. ¿Ya? Las acciones a veces son muy rentables, es muy conocido de que a veces cuando compramos las acciones, cuando están súper bajas, podemos tener muy buenas rentabilidades, pero también son muy riesgosas. Entonces, muchas veces, dependiendo del riesgo, en el fondo, que queramos correr como persona, va a ser un poco el instrumento que vamos a elegir a la hora de poder, hoy día, guardar nuestros ahorros. ¿Ya? Sobre todo con la pandemia, hoy día, se plantea, básicamente, la importancia de poder tener ahorro, y, en el fondo, de poder planificar nuestro futuro. Nuestro futuro, idealmente, siempre lo queremos planificar y dejar tranquilo a nuestra familia, pensamos en la vejez, por lo tanto, todo el ahorro que nosotros tenemos, siempre va a ser pensando en nuestro futuro, y mejorar las condiciones en las cuales podamos llegar incluso a viejito. ¿Ya? Por lo mismo, hoy día quisimos mostrarles acá la evolución que han tenido las tasas de interés de los depósitos a plazo. Los depósitos a plazo, como bien les contaba, son un instrumento financiero muy seguro, ¿Ya? Los bancos hoy día en Chile son bancos donde la gente tiene la confianza de dejar los depósitos a plazo, dejar sus ahorros, y así además la normativa nos ayuda y nos permite confiar en nuestro sistema financiero, no así en el sistema financiero de los bancos de algunos países de Latinoamérica, pero en Chile es muy conocido que la banca es segura y es responsable con los dineros de todas las personas. Y por lo mismo, uno de los instrumentos más importantes que se convierte hoy día en ahorro es el depósito a plazo. El depósito a plazo, como les decía, es muy seguro, pero tiene una limitante de que la rentabilidad es muy baja. Y como podemos ver, hicimos un análisis de la tasa de interés de los últimos 10 años en el fondo con las cuales están rentando los depósitos a plazo y podemos ver en la curva que esta subió entre el año 2010 y el 2011 aumentó la tasa de interés, pero alrededor del 2011 se estabiliza y básicamente a partir del 2012 esta tasa empieza a bajar llegando a los máximos históricos que tenemos hoy día de la tasa de interés en depósito a plazo. Es un porcentaje anual que hemos extraído como información del Banco Central y como ustedes ven hoy día la tasa de interés es alrededor del 0,1% anual, o sea, ese porcentaje aún así lo tengo que dividir por 12, por lo tanto el ejercicio numérico que lo vamos a ver más adelante, podemos ver que la rentabilidad de tener hoy día la plata segura en un depósito a plazo es muy baja. ¿Ya? Asimismo como es nuestra especialidad queremos ver también cómo ha rentado el mercado inmobiliario en los últimos 10 años también para que podamos hacer un comparativo y ver cuál es la diferencia entre hoy día tener la plata segura en el banco en un depósito a plazo por ejemplo y poder tenerla en una, invertirla en una propiedad. ¿Ya? En el fondo lo que queremos decir acá es que en cuanto a inversión se refiere los bienes raíces más específicamente los departamentos en cuanto a riesgo y rentabilidad son los mejores eso es lo que se entiende al menos de la presentación ¿o no, Andrea? Claro, la idea en el fondo acá es un poco de mostrar con base científica en el fondo con datos de mercado cómo es el movimiento que ha tenido este mercado ya sea tanto el depósito a plazo que es el más conocido bueno, la cuenta de ahorro que aún es más baja que el depósito a plazo todavía cómo ha tendido a variar esta tasa y si ustedes pueden ver los depósitos a plazo ha tendido a disminuir es muy baja por lo tanto hoy día tener el dinero en un depósito a plazo versus quizás en una cuenta corriente no hay mucha diferencia porque en términos de resguardo el resguardo está en el banco es el mismo la seguridad es la misma pero la tasa de interés que hoy día entrega un depósito a plazo prácticamente es muy baja casi nula lo que hace en el fondo casi tener inmovilizado ese capital ahí de ahorro en un depósito a plazo por ejemplo hay mucha gente que hoy día está sacando los ahorros que tiene en sus AFP ya dado que la contingencia lo permite y claro hoy día las AFP nos permitieron sacar este 10% o sea más que las AFP sino que esta ley nueva que salió respecto a todo el entorno que está pasando con el coronavirus y con la contingencia que lleva que tiene en el fondo no solo a Chile sino también al mundo y queremos ver cómo ha actuado el mercado inmobiliario los últimos 10 años para hacer un comparativo con el depósito a plazo la verdad es que básicamente una de las inversiones más seguras que se conocen hoy día es la inversión inmobiliaria y la que tiene una de las mayores rentabilidad y podemos hacer una combinación perfecta entre rentabilidad y que sea también muy seguro en invertir ¿ya? entonces por lo mismo ahora les voy a mostrar cómo ha evolucionado el mercado de las viviendas los precios la Cámara Chilena de la Construcción tiene un índice de precios del valor real de las viviendas que se llama y este índice en el fondo nos va mostrando cómo va evolucionando el precio de las viviendas ahora graficamos ya sea tanto el de las casas como el de los departamentos generalmente la mayoría de las veces para inversiones se recomiendan los departamentos departamentos de un dormitorio de dos dormitorios que sean departamentos en el fondo que permitan un arriendo rápido más allá que por ejemplo una casa y por lo tanto acá quisimos mostrar ambos ya sea tanto las casas como los departamentos y podemos ver que en los últimos 10 años esta tendencia ha sido absolutamente al alza casi duplicando la rentabilidad que tienen hoy día las propiedades y como sabemos hoy día hay un déficit importante en viviendas casi 600.000 viviendas y la verdad es que invertir hoy día en un bien raíz nos permite en el fondo tener una demanda de arriendo bastante alta producto de este déficit de vivienda ¿ya? Bueno como pueden ver ahí la de los departamentos esta información está hasta marzo que es la que muestra la cámara chilena la construcción todavía no sale el segundo trimestre del 2020 pero ya se veía una tendencia al alza y una pequeña baja en el último mes con respecto a los departamentos pero como mercado inmobiliario sigue teniendo sí una alza muy importante ¿ya? Vamos a ver ahora un ejemplo les quiero demostrar cómo o en el fondo qué ocurriría en el caso de la comparación que yo hiciera de por ejemplo invertir en un bien raíz y en un depósito a plazo y para esto vamos a ocupar algunos ejemplos por ejemplo hoy día un bien raíz para inversión podría un monto mínimo aproximado para invertir en las comunas que nosotros recomendamos que por ejemplo son San Miguel Independencia La Cisterna ¿cuál otra se me queda Germán? Estación Central La Florida Nueva también algunos sectores de Nueva que son sumamente rentables pero los tickets más bajos asociados a la inversión hoy día están cercanos a las 2.000 UF por lo tanto un pie del 10% de las 2.000 UF aproximadamente en pesos serían alrededor de 7 millones perdón de 5 millones 700 y si yo invierto o dejo guardado estos 5 millones de pesos en un depósito a plazo la tasa promedio de los últimos 10 años es el 0,31% hoy día anual hoy día está en el 0,10% pero el promedio anual de los últimos 10 años es el 0,31% la rentabilidad que ha tenido el mercado inmobiliario los últimos 10 años en promedio es del 7,95% o sea más de 16 veces aproximadamente más que en un depósito a plazo por lo tanto claramente no hay comparación respecto hoy día si tengo la opción en el fondo de tener este 10% que equivale alrededor de vamos a redondear los números 6 millones de pesos entre tenerlos en un depósito a plazo y la rentabilidad que me puede generar hoy día en pagar un pie y poder tener la rentabilidad y la plusvalía de una propiedad ¿ya? y aquí en el fondo nos vamos a ir un poco a los números más duros vamos a seguir con el ejemplo de las 2000 UF que vamos a comprar hipotéticamente en una en una propiedad y por ejemplo este bien este bien raíz o este departamento que vamos a comprar para inversión que eran aproximadamente 2000 UF hoy día en pesos son alrededor de 57 millones aquí alguien me dijo porfa que vuelva a la diapositiva de aquí pasamos ya vamos a ponerla acá sí fue muy rápido chuta ya vamos entonces a bajar la velocidad vamos a ir más lento con más caro vamos a ir más lento ya sí vamos a retomar entonces este tema todo de nuevo todo de nuevo buenas noches no sí pero la idea es que a todos les quede claro y podamos en el fondo ir interactando así que la voy a dejar acá vamos a ir completando la información y las preguntas que quieran porfa vayan interrumpiéndonos acá con Germán vamos leyendo el chat así que háganos todas las preguntas que necesiten por chat ya como les explicaba hoy día la tasa de los depósitos a plazo de los últimos 10 años en promedio ha sido el 0,31 el último año ha sido el 0,1 por lo tanto esa tasa anual es muy baja casi nula y la rentabilidad de los últimos 10 años de los bienes raíces es del 7,95% ya por lo tanto como habíamos visto incluso en la diapositiva anterior estos 10 años que este sería el aumento de los 7,95% los últimos 5 años ha seguido aumentando quizás la curva ha sido un poquito más plana y hoy día en el fondo nos permite tener una rentabilidad anual de los últimos 10 años de 7,91% me dicen ¿esa rentabilidad de 7,5% es anual? sí es el promedio anual de los últimos 10 años tú puedes revisar si quieres para más información tenemos las cifras en el fondo pero también cualquier persona puede acceder a ellas en la Cámara Chilena de la Construcción que la página es CSHC buscan los índices y hay un índice que se llama Índice Valor Real de las Viviendas y ahí está todo el análisis ya sea tanto por casa por departamento en los últimos años es un índice que ellos han ido manejando durante ya varios años atrás que permite en el fondo poder ir revisando y evaluando cómo se mueve este mercado y por lo tanto sí es del 7,5% anual los últimos 5 años son aproximadamente del 5% anual pero de los últimos 10 sí es el 7,5% anual ¿ya? Acá Ignacio dice hola buenas tardes no mencionaron la comuna de Santiago dentro de sus recomendaciones hay alguna razón de fondo y sí o sea todo esto de las inversiones en departamento comenzó estalló en Santiago Centro hoy por hoy si bien tenemos proyectos en esa comuna porque tenemos no la mencionamos dentro de las más rentables por una simple razón sus precios en Santiago Centro subieron mucho no así el valor de los arriendos en cambio en comunas que rodean Santiago los ejemplos Estación Central Independencia los Ñuñoa los valores están más bajos el ticket es más bajo y el arriendo hace que sea más rentable esas otras comunas o sea en el fondo si hacemos un ranking probablemente Santiago Centro esté considerado aún dentro de los 10 más rentables por el valor que tiene actualmente pero no está dentro de las primeras 5 al menos y Maipú es una comuna que está entrando en este mundo está entrando poco a poco o sea principalmente está un poco más alejado que Estación Central que Independencia está como alejándose del centro pero no obstante eso el metro acerca todo entonces con la llegada del metro se están construyendo más proyectos en Maipú y al existir más proyectos lo van a transformar yo creo que prontamente en una comuna también rentable Sí además que Maipú se caracteriza por tener más viviendas de tipo casa más que departamentos y hoy día en el fondo se están empezando a construir y está empezando en el fondo a aparecer Maipú en varios proyectos inmobiliarios así que claro como dice Ariel en el fondo sí están construyendo muchos proyectos porque en el fondo antiguamente en el fondo hace un par de años atrás uno asociaba Maipú con más casas vida de familia pero como todas las comunas también van creciendo y van cambiando sus personas están están en el fondo hoy día empezando a a mutar los comportamientos y están empezando a aparecer muchos más proyectos de departamentos ¿ya? de hecho tenemos proyectos también en Maipú de departamentos sí tenemos proyectos pero si me preguntan a mí si hablan si hablan conmigo va a ser la primera comuna que voy a recomendar ahora no pero hay ciertos casos en que inversionistas nos dicen a mí me interesa esta comuna porque yo vivo ahí o porque mi familia vive ahí pueden existir muchas muchas razones por las cuales los inversionistas también pueden escoger la comuna nuestro trabajo en el fondo va a ser decirles hoy por hoy este proyecto esta comuna es la más rentable me pueden decir pero quiero Santiago Centro ah sí la la Germán ¿cuál es la comuna que hoy más recomiendas? mira y Ariel hizo la misma pregunta ¿cuál es la mejor comuna ahora? ¿cuál es la Ah verdad Ariel mira según mi hoy por hoy la comuna una de las comunas más rentables es Estación Central Estación Central es la comuna que más rentabilidad está otorgando hoy por hoy se acerca también Independencia hay como un ranking de tres debe ser Ñoñoa por la parte de Vicuña Maquena o sea como Pegada Santiago Centro Estación Central Independencia diría yo que son las comunas que están rentando más ahora siempre es importante y es lo que hacemos en el fondo en Crece Inmobiliario que antes de enviar cualquier propuesta de inversión conversamos con los inversionistas conversamos con nuestros clientes porque nos interesa saber muchos motivos por los cuales están invirtiendo hay gente en el fondo que dice no yo no quiero en esta comuna en particular o yo no quiero en un edificio tan alto o no quiero en algún sector cercano por ejemplo no sé a un supermercado hay muchos en el fondo también aspectos personales que en el fondo influyen hoy día en la decisión de invertir por lo tanto siempre es súper importante para nosotros poder organizar una reunión conocernos saber un poco más de cuál es la intención que ustedes tienen de invertir y si hay algunas comunas que no las quieran o les da lo mismo por eso es súper importante más allá de entregarles unas propuestas genéricas es importante una reunión siempre para poder entender un poco más allá desde cómo son sus ingresos desde dónde provienen cuál es la empresa en que trabajan cómo tienen los ahorros porque en verdad podríamos entregar un commodity pero no es nuestra idea en el fondo nosotros lo que queremos acá es entregarle un traje a la medida a cada uno de ustedes para que poder hacer en el fondo una inversión adecuada a cada perfil de inversionista ¿ya? Mira para responder más específicamente la pregunta que dice ¿de cuánto será la rentabilidad? En independencia el primer semestre fue de un 5.8% el segundo semestre en el que estamos 5.8% también Estación Central el primer semestre fue un 6.1% y este segundo semestre un 5.8% si nos dirigimos a Santiago en Santiago la rentabilidad está en un 4.3% ahora y el semestre pasado fue un 4.6% en el ranking Santiago está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en el octavo lugar el primer lugar hoy lo lleva a independencia el segundo Estación Central como les había mencionado Sí, además que hoy día por ejemplo en Santiago Centro da la mecánica de suelo que tiene en el fondo se hacen más caros los paños o los terrenos para poder construir lo que hace que el metro cuadrado sea más caro y suban los paños y sea menos rentable nosotros como Crece Inmobiliario todos los proyectos que recomendamos a los inversionistas tratamos en el fondo la rentabilidad siempre es más allá del 5% y en algunos casos que algún cliente quiere invertir por ejemplo en alguna otra comuna como Providencia donde no vamos a tener la rentabilidad del 5% pero influye en otros aspectos también tenemos ese tipo de oferta disponible para poder entregarla a nuestros inversionistas ya por eso es súper importante en el fondo ah mira dice y en el tercer cuarto y quinto puesto ya nos quieren ver el ranking Germán nos están presionando sí mira aquí yo tengo un ranking de una buena fuente de todas formas no estoy tan de acuerdo con el ranking en todas las en todas las que indican pero acá dicen que Independencia Estación Central Quinta Normal La Cisterna San Miguel La Floría Macul Santiago Ñuñoa ese es el orden y como último lugar que aquí me lo considero extraño lo voy a decir de todas formas es Las Condes ¿por qué considero que esté Las Condes en el décimo lugar? porque Las Condes el ticket es muy alto entonces yo con lo que cuesta una propiedad en Las Condes nos voy a comprar tres en Estación Central y el riesgo se diversifica entonces no está porque si una propiedad cuesta 7.000 prefiero comprarme o cuesta prefiero comprarme no sé tres de dos mil en el fondo tres de dos mil trescientas UF que son esos los precios que bordea por ejemplo Estación Central o Independencia Sí eso ya sigamos en honor al tiempo de ahí seguimos de ahí le podemos mandar por interno la verdad es que no aparece el nombre pero en el fondo ¿cuál es la fuente para que lo revise? ¿te parece Germán? Ahí lo reviso vamos a dejar los correos ahí para que los que quieran también recibir la presentación más adelante o cualquier cosa nos dejan sus teléfonos sus mail de contacto y nosotros los llamamos o complementamos la información y se las enviamos también ahí le vamos a enviar la información La fuente del Mercurio de todas formas Sí fue un reportaje que salió en el Mercurio el día lunes o martes me parece Fue hace poco Ayer Ya Sigamos entonces con el ejemplo y con el análisis que estábamos haciendo Hoy gracias a todos por las preguntas porque en el fondo esto nos ayuda a hacer la presentación mucho más dinámica y así entre todos vamos colaborando ¿Ya? Ya ¿Qué más entonces? A ver vimos en el fondo la rentabilidad que tenía los últimos 10 años los depósitos a plazo comparado con el bien raíz así que ya podemos ver la diferencia de la curva que se da tanto del bien raíz como del depósito a plazo ¿Ya? Acá vamos a ver un ejemplo ya más con número concreto respecto a cómo hoy día se puede ver el la rentabilidad si por ejemplo compramos una propiedad de vamos a poner algunos supuestos para poder hacer un ejemplo el monto del bien raíz son 2.000 UF por lo tanto eso equivale a unos 57 millones de pesos aproximadamente ¿Ya? El pie del 10% son alrededor de 5.700 millones vamos a suponer un crédito a 30 años ¿Ya? y que por ejemplo a los 10 años del crédito a mí me van a quedar por pagar 40 millones de precios aproximadamente de la vivienda ¿Ya? Entonces si tengo un depósito a plazo el primer año voy a tener de estos 5.700.000 que yo puse 5.732.000 que están acá el primer año voy a tener 5.749.000 el año número 5 5.800 y en el año 10 5.900 o sea la ganancia en 10 años son alrededor de 182.000 pesos con la misma rentabilidad que hoy día proyectada tuvo los últimos 10 años en el fondo si la proyectamos a los próximos 10 esos van a ser la rentabilidad voy a ganar 182.000 pesos ¿Ya? Dice eso es muy poco sí es muy poco la verdad es que la gente se va por la seguridad versus en el fondo por la rentabilidad ¿Ya? Pero invertir en bien raíz también es sumamente seguro entonces como es seguro vamos a ver ahora la rentabilidad comparada con este mismo estos mismos 5.700.000 que yo voy a ocupar para el pie cómo afecta la rentabilidad del 7, y fracasos 7,95 que estábamos viendo anteriormente cómo afecta hoy día en ese análisis y claramente en el año 10 yo voy a duplicarlo por lo tanto voy a tener una ganancia más allá de lo que incluso puse que voy a tener 6 millones y medio por lo tanto invertir claramente en un depósito a plazo esta plata y ganar 180.000 pesos en 10 años y más allá incluso de duplicar lo que invertí en un bien raíz tenemos una diferencia sumamente la verdad es que en términos porcentuales es muchísimo pero en el fondo y en términos reales duplicamos la inversión que teníamos ¿ya? si yo este valor del bien raíz lo vendo a los 10 años va a tener un precio de mercado con la tendencia que ha tenido de los últimos 10 años el mercado inmobiliario esa propiedad yo la puedo vender en el doble en 123 millones de pesos y si supongo que a los 10 años todavía me quedan por pagar 40 millones del crédito y se lo resto en el fondo hoy día a esa ganancia voy a tener una ganancia de neta de 83 millones de pesos pagando incluso el crédito hipotecario del saldo que me queda ¿ya? por lo tanto hoy día nuestro mayor patrimonio independiente del ahorro que yo pueda tener es nuestra capacidad crediticia teniendo hoy día la capacidad crediticia en el fondo de poder tener un crédito hipotecario y que el dividendo se pague producto del arriendo y yo no tenga que poner mensualmente en el fondo nada extra y solo tener como gasto como inversión en un inicio el pie claramente voy a tener una rentabilidad de 83 millones de pesos que en el fondo yo creo que cualquiera de nosotros quisiera ¿ya? y en el fondo acá no solo ocupamos nuestra capacidad de crediticia sino que ocupamos el tiempo a nuestro favor ¿ya? Germán recibimos puras felicitaciones con los ejemplos así que parece que se entendió se vio la diferencia y podemos realmente materializar lo importante que es hoy día invertir en propiedades un ejercicio muy similar se realizamos con con la rentabilidad de los montos de la FP era una diferencia diametral o sea era algo muy similar a lo que se está viendo ahora en este ejemplo que está dando Andrea sí y en el fondo hoy día hay que aprovechar el mercado inmobiliario se está moviendo muchas de las inmobiliarias están entregando excelentes beneficios a los inversionistas que nosotros no los habíamos visto pagar el pie en varias cuotas con tarjeta de crédito documentarlo con cheques descuento bono pie en algunos casos se me queda algún otro beneficio que estén entregando hoy día a las inmobiliarias Germán en realidad general están mucho más flexibles pero ojo no por mucho tiempo más como digo yo el momento para invertir era ayer y si no era ayer es ahora es por un por un motivo súper simple porque la oferta de construcciones se está construyendo mucho menos ahora entonces la oferta de proyectos va a bajar considerablemente de hecho ya ha bajado cuando baja la oferta suben los precios entonces estos descuentos estas flexibilizaciones que están teniendo la inmobiliaria van van dirigidas principalmente a los inversionistas porque hoy por hoy comprar en Santiago para una persona que quiere vivir que es su casa gastar 70 millones de pesos 50 millones de pesos en un departamento de un dormitorio y medio no no le sirve mucho Santiago prontamente va hasta para uno mismo de repente es más rentable arrendar en Santiago que comprar una casa en Santiago si yo me quiero comprar una casa por ejemplo de 300 millones de pesos ¿qué prefiero? ¿esos 30 millones de pesos que tengo que dar de pie invertirlo y comprarme muchos departamentos o prefiero comprarme mi casa de 300 millones de pesos? entonces el fenómeno que se está dando y que lo está apresurando un poco esto de la pandemia porque la gente ya cada vez menos va a poder acceder a los créditos hipotecarios es favorable para nosotros es favorable para el inversionista porque la gente de todas formas va a necesitar donde vivir hay un déficit de vivienda hoy actualmente la única opción que tienen para vivir en Santiago es arrendar ya a ver acá Jimmy nos está haciendo otra pregunta Germán dice ¿se puede sacar dos créditos hipotecarios a la vez? y hay otra pregunta dice ¿y una casa puede pagar los dos créditos? ahí no entendí muy bien la pregunta pero con respecto a los créditos hipotecarios bueno hoy día de poder se puede existen las estrategias para poder lograr que los inversionistas puedan acceder a más de un departamento pero eso lo explicamos en reuniones personales para ver cuáles son las características qué es lo que quieren cómo podemos financiar pero de que se puede se puede mira dice consulta yo tengo una casa en Algarrobo ¿me recomiendan venderla e invertir en unos departamentos? depende cuánto la uses si la está usando harto para diversión está bien pero entiendo la pregunta y en cuanto a rentabilidad por lejos por lejos te conviene mucho más tener departamento de Santiago por lejos Ignacio dice la verdad es que los bienes raíces han subido mucho su valor durante los últimos seis años y hay varias razones por ello en ese contexto me gustaría preguntarle sobre la tendencia que ustedes creen se va a dar en los próximos años será similar la tendencia o curva a esta o va a ser más plana por ejemplo en Santiago Centro o San Miguel Ignacio la curva los últimos cinco años que analizamos los diez los diez últimos años en los primeros cinco la curva creció mucho en los en los en los primeros cinco en el fondo en los en los últimos cinco se ha estabilizado un poco más pero sigue creciendo a a un ritmo de alrededor del 5% anual hoy día en el fondo nosotros proyectamos de que estén en alrededor de un 5 a un 6% el aumento del mercado inmobiliario aun cuando nosotros todas las rentabilidades que analizamos las analizamos con el 4% anual por lo tanto es un escenario sumamente conservador y los bienes raíces siempre van en aumento en el fondo porque nos permiten porque un bien raíz no se desvaloriza tiene la plusvalía y como hay escasez de vivienda es un muy buen negocio para en el fondo es una muy buena alternativa para poder invertir ya por lo tanto pronto van a subir mucho como que le decía yo la oferta inmobiliaria va a bajar y el que invierta hoy en un departamento el próximo año va a costar inmediatamente mucho más va a rentabilizar por eso digo no es por un eslogan comercial o algo para intentar capturar más impresionistas sino que son datos que se pueden observar en que va a subir de precio o sea sí o sí van a subir de precio hay algunas inmobiliarias que ya están empezando no sé si el mes pasado tenían 13% de descuento este mes ya hay algunas que han bajado sus descuentos y calma termina con el bonopié el 20 de agosto por ejemplo los proyectos y calma terminan con su oferta de bonopié el 20 de agosto por lo tanto son señales que están dando algunas inmobiliarias de que ya los beneficios en el fondo van a ir disminuyendo y claramente como no están construyendo al mismo ritmo que venían construyendo antes hay muchas construcciones que han sido en el fondo o proyectos que se han dejado en carpeta va a aumentar el valor de la vivienda y como sigue habiendo escasez de vivienda los precios van a seguir aumentando siempre ¿ya? Sigamos A ver Y Calma Y Calma sí Y Calma es una inmobiliaria hoy día Y Calma tiene proyectos el proyecto más importante que tiene está en La Florida ¿O no Germán? El proyecto que está en blanco que es San José de la Estrella Bueno mira yo creo que lo mejor es que los que tengan interés en recibir información de los proyectos en particular dejen su número o o no o no o no llamen o sea vamos a dejar los números nosotros antes de dejar su número para que le contacten pero existen muchos proyectos y Calma tiene en Mapul en La Florida están por ahí los más rentables que tiene actualmente pero les recomiendo eso dejen sus datos de contacto y nosotros los vamos a llamar y hablamos con cada uno de los que tengan interés y les explicamos en profundidad cada uno Sí y también si quieren nos dejan sus correos para poder enviarles después la presentación ¿ya? y como toda la semana queremos mostrarles siempre les vamos mostrando distintos proyectos que tenemos nosotros en cartera y esta semana en particular les vamos a mostrar un proyecto de la inmobiliaria Pilares de Socovesa que es un proyecto que se llama el proyecto Lo Valle este se entrega el primer semestre del 2021 está ubicado en la comuna de La Cisterna ¿ya? este proyecto cuenta con excelentes terminaciones tiene quinto tiene piscina tiene sala de reuniones está muy bien ubicado lo vamos a ver ahora está a pasos del metro Ciudad del Niño acá está esa es la dirección Avenida Lo Valle 330 y está a pasos del metro Ciudad del Niño es súper importante en el fondo cuando uno logra o quiere invertir en activos inmobiliarios buscar que estos estén con muy buena conectividad porque eso facilita enormemente después el arriendo de las propiedades por lo tanto que estén muy bien ubicados es una de las cosas que nosotros también buscamos y recomendamos para nuestros inversionistas así que como pueden ver este tiene un líder cerca tiene comercio tiene metro así que tiene muy buena conectividad por lo tanto lo hace un proyecto sumamente atractivo es un edificio que no tiene muchos pisos por lo tanto también es muy bonito acá podemos ver un plano de un departamento de un dormitorio un baño acá les quiero mostrar algo que tiene en particular este proyecto que es que la cocina si ustedes se fijan acá está bueno está el dormitorio principal con su baño el comedor y esta cocina tiene un mesón abatible donde en muchos departamentos esto está fijo este de acá en el fondo tiene unas ruedas y es abatible se mueve por lo tanto permite por ejemplo en el caso de que yo no esté ocupando este mesón poder guardarlo y así me queda un espacio mucho más amplio en el fondo para poder disfrutar por ejemplo de estar conversando con alguien en alguna reunión etcétera o con algún invitado o invitada dependiendo de los gustos ¿ya? tiene terraza por lo tanto lo hace en verdad sumamente atractivo ¿ya? sigamos en el fondo acá vamos a mostrarles una simulación hoy día este departamento con el descuento que tiene está con un 13% dice ¿quién es el proveedor de este tipo de mesas? la verdad es que no sé quién es el proveedor Karina pero lo encontré demasiado entretenido porque en verdad uno sobre todo yo por lo menos que siempre ando buscando cosas como poder aprovechar los espacios lo encontré súper bueno porque en el fondo me permite poder ir moviendo los espacios dependiendo del uso así que no sé quién es el proveedor pero en verdad lo encontré una excelente idea así que a lo mejor yo creo que cualquier maestro aquí podría copiar esa idea ¿ya? se me ocurrió la idea de un emprendimiento recién vamos a poner una empresa con Germán de mesones ahí y podemos invitar a Karina para que participe con nosotros Sama Muebles Mueblería Abatible ¿viste? ya le tenemos hasta nombre ya gracias Karina en verdad si llegamos a saber quién es el de la idea te la vamos a contar ya el precio final es de 2066 UF y con un crédito hipotecario a 30 años nos queda un valor cuota de aproximadamente 243 mil pesos este proyecto en particular se reserva con 100 mil pesos y el pie va a ser 207 UF que es un pelito más son 7 UF más de lo que vimos en el ejemplo anterior que eran alrededor de 5 millones 700 y en el fondo con una rentabilidad acá está calculado con una rentabilidad del 4% anual no del 5 como venían los últimos 5 años o si lo calculamos a los 10 que era casi el 8 de 12 millones de pesos que voy a obtener solo por el hecho de la plusvalía y si yo lo arriendo estos departamentos se están arrendando en 280 mil pesos por lo tanto este proyecto en particular tiene una rentabilidad del 5,67% del dividendo versus el arriendo de rentabilidad ya por lo tanto lo hace un proyecto sumamente atractivo estamos hace poquito con este proyecto así que ha sido una grata sorpresa encontrarnos con todas las ventajas que tiene e invitarlos en el fondo a que cualquier Buda que tengan nos vayan contando y nosotros nos contactamos con ustedes Germán ya van a ser no sé si dejamos un tiempo más si alguien tiene algunas consultas para que vayamos ¿Cómo se llama? Lo Valle Sí, este proyecto se llama Lo Valle es de la inmobiliaria Pilares que es de Socobesa y está ubicado en la comuna de La Cisterna está al lado al lado al lado de San Miguel ahí se da un fenómeno bien entretenido porque por una cuadra de diferencia tiene 400 UF de precio de diferencia lo que lo hace más rentable Sí, porque en el fondo San Miguel está un poco más caro que la cisterna Y ojo y este es un secreto que queda entre nosotros es que Pilares o a través de una alianza que tienen ellos de Socobesa y la alianza que tienen esta inmobiliaria en ciertos casos pueden prestar las dudas a pie pero tiene que ser un secreto Pero dilo más alto porque a lo mejor no se escuchó Es un secreto Ah, verdad ya es un secreto Viste Ariel no escuchó Dice ¿Cómo? Ariel déjanos tu correo y te contactamos Viste No escuchamos Dice No se escuchó Si yo tampoco Ahora lo voy a decir de nuevo Que la misma la misma inmobiliaria puede conseguir los recursos para el pie En caso que una persona diga Oh, no tengo pie ellos te prestan la plata Sí, no es de mala fuente por si acaso Sí No vayan a creer que un prestamista No, pues son ellos mismos o puede ser la inmobiliaria más grande de Chile Sí Sí En el fondo Salamanca financiera Claro No No, no es verdad Y los intereses Bueno, son intereses de mercado Pero podemos darles más detalles ahí enviarles simulaciones si necesitan o les vamos contando cómo es la línea con Pilares para que nos vaya en el fondo le podamos dar más detalles ¿Ya? Dice sin intereses Ah, no es que lamentablemente todos acá tienen que generar rentabilidad ojalá fuera sin intereses pero Pero con lo que rentas con los departamentos lo recupero vale la pena Absolutamente en redes sociales todos nuestros proyectos pueden visitar nuestra página y y nada vamos a estar en contacto todos los miércoles estamos haciendo distintos webinars así que es súper importante que nos sigan en redes sociales para que conozcan ofertas para que conozcan los nuevos proyectos y todo en el fondo lo que tenemos para nuestros inversionistas ¿Ya? Y para irnos a nuestras casas a mí me encanta a Germán no le gusta pero a mí me encanta terminar con alguna frase motivacional y esta vez nos vamos a inspirar en Tomás Edison más de alguno lo habrá escuchado en el colegio quizás al que no sé si a todos les gustó Algo de unas polletas las clases en el colegio pero decía que nuestra mayor debilidad es rendirse la forma más segura de triunfar siempre es intentarlo solo una vez más ¿Ya? Así que los invitamos en el fondo a seguir intentándolo a no desperdiciar esta oportunidad de invertir en bienes raíces y cualquier cosa vamos a estar ahí atentos a lo que necesitan A mí me gusta más Tesla porque Edison le robaba toda la idea al pobre Tesla Ya Germán pero es que esto ya nos vamos a entrar en copucha Probablemente la frase fue de Tesla no fue de él Ya viste me estás arruinando mi frase de Tomás Edison me voy a ir con enojada después de de tu boicot ¿Ya? No, en verdad agradecerles se pasaron felices de tenerlos acá y cualquier cosa nos vamos nos siguen en redes sociales y ahí van a poder encontrar todas las novedades que tenemos para ustedes así que un besito grande nos vemos y vayan a descansar listo chau a todos De nada de nada que estén bien chau no compressor chau 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 etc chau 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 Gracias. 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 Gracias.